¿Qué es el Diplomeado? Entonces nace desde una visión muy espontánea y a la vez muy estratégica que es fortalecerlos a ellos a través de la formación. Entonces esa formación que además se da una formación experiencial, desde las vivencias propias, entonces nos nutren primero de nosotros desde el ser para luego ponernos desde la ser a cómo empezar a gestionar aquello que nos está movilizando. O sea, fue algo multiplicador, fue algo vivencial, fue algo que se nos quedó en el corazón, que se nos quedó en la mente, que nos marcó. El proceso ha sido muy interesante y también me ha generado unos espacios nuevos de reflexión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, desde la academia nosotros nos preparamos mucho, digamos, para esto, ¿cierto? Yo soy politóloga y entonces dentro, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia al politólogo se le prepara mucho para trabajar con la comunidad. Pero una cosa es la preparación académica y otra es realmente la práctica. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de participar en un proyecto como este, uno también tiene la oportunidad de evaluarse, ¿cierto? Y de ver qué tan apto es uno, qué tan preparado está para enfrentarse a la comunidad y más que para enfrentarse, es como para llegar a ella, ¿cierto? Entonces, ¿cómo participamos? ¿En qué escenarios participamos? ¿Por qué participamos? ¿Para quiénes participamos? Y por qué es tan importante esa participación y esa representación desde nuestro territorio? ¿Y cómo se complementa esa participación? ¿Y cómo se teje ese sentido de colectividad? Cuando nosotros empezamos a pensar la propuesta, la pregunta que teníamos es, bueno, formación ciudadana, hay muchas ofertas pedagógicas, pero teníamos por experiencia ya dateado que la formación ciudadana se estaba convirtiendo en un ejercicio de la escuela clásica, anestética, donde los estudiantes lo que iban era a repetir los discursos, a ver cómo los memorizaban y lo delicado que nosotros identificamos es que, pues si bien es importante la teoría, lo que la escuela formula sobre ello, lo que encontramos delicado es que eran discursos que excluían las prácticas de la vida y la participación ciudadana nosotros la concebimos fundamentalmente con las prácticas de la vida, ¿cierto? para que efectivamente la participación se transversalice, no sea un concepto de diccionario, ni un concepto que aleje a las personas, sino por el contrario un concepto que permita vincular a la vida, a las personas a la vida, entonces pensamos, hombre, la participación tiene que ser una reflexión sobre la vida. Ahorita estamos acompañando el Nodo 1, el que conforma al barrio Villanueva, Chagualo, Jesús Nazareno y Prado Centro. Entonces nosotros hemos realizado estas rutas de gestión de manera colectiva, los compañeros me dieron esa oportunidad de realizar este tema colectivo. Entonces es una invitación de un espacio de encuentro en donde los líderes se complementan con otros líderes, en donde se reconocen, en donde las organizaciones se complementan, son necesarias al momento de trabajo, no solamente individual como organización, sino también de cómo complementamos esta organización, cómo nos articulamos como organización, cómo trabajamos colectivamente, cómo trabajamos por el bien común, para reivindicar nuestros derechos, para exigir ciertas condiciones dignas en un espacio, en un territorio, denominado barrio, denominado comuna o denominado ciudad. Y aprendimos a valorar, a valorar el sentido del trabajo, el sentido de la comunidad. No es como, venga yo le explico y vayas y repítalo en su casa hasta que se lo aprenda. No, venga yo lo abrazo, venga quizás cuénteme su necesidad. Y quizás lo que aprendimos fue articular las cosas. Nosotros aprendimos que en este grupo, que lo que necesitaba este no era de este, sino que era de todos. Eso fue lo más importante. Aprendimos a apoyarnos y aprendimos a apoyar la comunidad. Generaron un proceso de participación, donde ellos no se podían negar a la participación. Y entonces, por el mismo gesto de ellos, movilizaron a un grupo de personas a que participaran. Entonces estamos apostándole a algo que es de nuestras comunidades ancestrales. Por eso me veo identificado en este proceso. Y es que no hay necesidad de construir algo tan grande sin siempre planificarlo, pero siempre estar ahí, estar metodológicamente, que es que la metodología a veces como que nos cega, nos cohibe, nos prohíbe de eso tan bello que es construir, simplemente el construir. Entonces es muy importante ese sentido, donde estamos desligando ese pensamiento totalmente lineal y estamos construyendo un pensamiento en espiral, en círculo, en donde sigue, 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 sigue y sigue y no para. En donde realmente estamos haciendo algo muy importante y es que todo viene desde el sentir para pensar y luego actuar. Ese descubrimiento metodológico de parte de ellos les devolvió a ellos como la pregunta por ¿yo qué potencia tengo? ¿cuál ha sido mi semilla? y ¿cómo la voy a depositar en el otro? Y eso es lo que se puede evidenciar en los talleres, ¿cierto? La gente a partir de preguntarse por ellos como personas, por sus capacidades, generaron otras capacidades para poder abordar distintos grupos poblacionales. Aprender todo lo que he aprendido y poder replicarlo para la comunidad es muy valioso porque siento que estoy haciendo cosas buenas, que estoy llegando a la gente y eso se ve por ejemplo cuando uno termina un taller y la gente lo abraza a uno y le dice que chévere como lo están haciendo, que chévere que abran estos espacios porque uno, por ejemplo, en mi caso que estoy trabajando con comerciantes directamente me dicen, ya si uno está tan cargado de tantas presiones que a veces no tiene tiempo para pensar en uno mismo y en este espacio yo siento que me puedo relajar, que puedo ser yo, disfruto lo que estamos haciendo y aprendo. Todas las personas con las que hemos trabajado han manifestado su satisfacción no solo pues en un formato de encuesta sino verbalmente, o sea, ellos hablan con uno y lo felicitan a uno y le agradecen a uno y lo abrazan a uno entonces para mí eso es lo más importante y eso ha hecho que el trabajo sea valioso y que todo el esfuerzo sea valioso. Lo que ellos desean del diplomado no es una verdad, que yo escribí ni que ningún autor escribió, sino una verdad que ellos descubrieron para ellos eso transversalizará su vida, la íntima, la pública, lo que va hacia lo político, lo que va hacia la política eso los va a transformar porque es bien claro que es necesario formar un líder, cierto, en términos conceptuales pero es más interesante formar un líder en términos de la estética de la ciudadanía para que él pueda leer cuáles son las transformaciones y qué tipo de intervenciones se pueden gestionar, se pueden proponer para el asunto de la construcción de políticas públicas y que responda efectivamente a una realidad a una realidad que pueden ellos ver, analizar y documentar Aprendí que nosotros todos tenemos un valor aprendí a valorar más a la comunidad aprendí a querer más a la gente aprendí que así como yo tuve la oportunidad de estar aquí pedirle a la vida, comenzar a trabajar porque mucha gente tenga esta oportunidad La ciudad que yo me sueño es una Medellín que va a ser muy abrazadora que va a tener sus brazos un poco más fortalecidos para el sector cultural, la articulación de él una ciudad que tenga y trabaje muy bien la inclusión social en donde todos nos sintamos parte de la ciudad que todos soñamos, que no es una Medellín innovadora para algunos sino esa Medellín que todos podamos vestirnos de ella sentirla, reconocernos, poder entonces a través de esos abrazos cálidos que nos puede dar la ciudad dentro de unos 20 años donde todos hagamos parte, se dejen un poco los egoísmos entonces sí me sueño una Medellín con inclusión social con una participación ciudadana mucho más activa que todos nosotros podamos reconocer los mecanismos de participación que tenemos y cómo podemos movilizarlos para generar todos una unión y una transformación de la ciudad que cada uno de nosotros dentro de su subconsciente tiene guardada y que sé que es una Medellín en pro de trabajar los valores, de trabajar la ciudadanía de trabajar la participación, la inclusión social trabajar el arte y la cultura y desarrollar las habilidades para la vida y que continúen proyectos como este y que sigan creciendo y que sigan saliendo porque esos son los proyectos que nutren al ser para luego empezar a ser la Medellín que queremos Pasaron de lo subjetivo al objetivo de la pregunta por ellos a la pregunta por el entorno y el grupo tiene una pregunta ¿qué pasa en la comuna? ¿qué pasa en el barrio? ¿qué políticas son necesarias? ¿estas problemáticas a cuántos actores afectan? ¿cierto? un modelo de investigación de otra manera pues puede que tenga otros resultados pero este modelo para ellos tiene una pregunta desde ellos, desde su ser en términos de la contiguidad, de la ciudadanía de lo público y no de lo morfológico no de la ciudad sin sentido sino de la ciudad con sentido el sentido para mí del diplomado y no solamente del diplomado es de la necesidad de no olvidar que somos humanos y que tenemos que volver a retornar a eso que le llamamos humanidad porque de lo contrario vamos a sucumbir simplemente como seres que debemos ayudarnos con nuestra mente y que tenemos que volver a votar a eso ¿qué creen que tenemos que volver a hacer? ¿qué creen que tenemos? Gracias.